0 no gasto energía en la vida 5 ¡Vamos! ¡Ay, puto! ¡Eso fueron dos! ¡Fuck! ¡Un minuto! ¡Ahhh! ¡HIT, HIT! ¡HIT, HIT, HIT, HIT! ¡A lo más! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Están desplazando por los lados! ¡Venga, venga! ¡En la casa! ¡Elñuelito, en la casa! ¡Hit! ¡Hit! ¡Corre! 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 ¡Vivo! ¡Empujan! ¡Empujan, señores! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Hit! ¡Se debe ser el técnico de la derecha! ¡Hit! ¡Uno! ¡Juego! ¡Juego! ¡Bien jugado, Ranger! ¡Bien jugado, Attack! ¡Bien jugado, Contraptor! ¡Bien, equipo!